El pasado miércoles 22 de mayo, durante un evento político de cierre de campaña de Lorenia Canabati Bomborstel, candidata de Movimiento Ciudadano a la Alcaldía de San Pedro Garza, Nuevo León, en el que se encontraba el candidato a la Presidencia de México, Jorge Álvarez Maínez, a raíz de intensas ráfagas de viento, alrededor de las 8 de la noche cayó un templete que dejó como resultado 9 personas sin vida, 70 hospitalizados y 11 personas dadas de alta. Videos que se compartieron en redes sociales mostraron el momento exacto del colapso de la estructura, misma que cayó sobre los asistentes del evento. El candidato a la Presidencia de México, Jorge Álvarez Maínez, abordó el tema de las personas heridas y el evento sucedido. Muy buenas noches, acá seguimos en Monterrey, acabamos de terminar el recorrido por las distintas clínicas, unidades médicas, donde están localizadas las personas lesionadas, hasta el momento se han confirmado 9 personas lamentablemente fallecidas, más de 50 heridas en distintos grados. Y bueno, lo que quiero comentarles es lo que hemos visto en los recorridos, en la clínica 7, en la unidad médica 21, en el hospital universitario. Pues lo que puedo comentarles es que realmente estas cosas son cosas que en un abrir y cerrar de ojos, pues modifican cualquier cosa que se tuviera prevista. Lo que estoy viendo es como un ventarrón que debe haber durado máximo cinco minutos, tumbó árboles, bardas de escuelas, en fin, hay un montón de noticias acá en Nuevo León, el desastre que causó este accidente. En la conferencia mañanera de este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió sus condolencias a los familiares de las víctimas del desplome del templete. Y esperemos que ya salgan adelante los heridos, nueve personas, la mayoría mujeres, un niño y hay varios heridos que han sido hospitalizados desde anoche, que están siendo atendidos. Enviamos pues nuestro pésame a los familiares de los que perdieron la vida, los sentimos mucho. También expresamos nuestra solidaridad con la organización política, con Movimiento Ciudadano, sus dirigentes, sus candidatos, sus militantes. Sabemos que ellos no tienen culpa, ellos hacen sus actos como todos ahora que hay campañas. De todas maneras, la autoridad tiene que investigar, la autoridad competente, pero más que estar hablando de eso en estos momentos, hay que seguir atendiendo a los heridos y salvar vidas. Eso es lo más importante. El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, ofreció esta mañana una conferencia de prensa sobre la tragedia de anoche en San Pedro Garza. Dio a conocer que su administración correrá con todos los gastos médicos, funerarios y de cualquier tipo que requieran las personas afectadas y deudos. Y de los lastimados, de los lesionados, vamos a llevar a cabo un proceso de seguimiento que incluye todo relativo a gasto, vamos a cubrir todos los gastos hospitalarios, medicamentos, vamos a dar puntual seguimiento con un equipo en salud para psicología, para tratar los casos, sin importar si la lesión es menor, se van a tratar todos los casos. Y también la Secretaría de Igualdad nos va a ayudar a dar seguimiento para la indemnización a los lesionados. Vamos a estar con ellos hasta que se rehabiliten completamente y puedan regresar a sus labores o a su vida cotidiana. Y vamos, por supuesto, a cubrir sillas de ruedas, bastones, medicamentos, prótesis y demás. Claudia Sheinbaum Pardo, candidata presidencial de Morena, a través de sus redes sociales informó que el mitin que tenía programado para el jueves 23 de mayo en Monterrey queda cancelado como medida de solidaridad. Asimismo, Xochitl Galvez Ruiz, candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, pidió a la ciudadanía estar pendientes de las indicaciones de protección civil. Para Vianoticias, Fernanda Quintero.